Un día como hoy, hace dos mil años, sucedió la historia que os voy a contar, veréis. En la majestuosa ciudad de Roma, sus calles empedradas resonaban con los pasos de los legionarios, senadores y ciudadanos por igual. El imperio romano en su abojeo se extendía desde las brumosas colinas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto. Pero bajo la fachada de grandeza y poder, se escondían secretos oscuros y conspiraciones mortales. En los pasillos del senado, los hilos del destino se entretejían como una telaraña y un hombre estaba en el centro de todo. Julio César. Legionarios de Roma, hoy estamos en un punto de no retorno y nuestras vidas están entrelazadas con el destino de esta ciudad sagrada. El senado y los conspiradores nos ven como traidores, pero yo les digo que somos defensores de la libertad. No luchamos por ambiciones personales, sino por el bienestar de Roma y su pueblo. La corrupción y la presión deben terminar. No solo luchamos contra enemigos visibles, sino contra la sombra que amenaza nuestra república. Hoy aquí juramos protegerla con nuestras vidas. Soldados, nuestros enemigos son muchos. Los senadores conspiradores, los generales traidores, todos se alzan contra nosotros. Pero no temáis, porque la justicia está de nuestro lado. Morata. ¿Qué es la iniquidad? Es la traición, la avaricia, la presión. Pero nosotros somos la espada de Roma, la esperanza de los oprimidos. No luchamos por gloria personal, sino por la libertad de todos. Marchemos juntos como hermanos. La grandeza de Roma depende de nosotros. Que los dioses nos guíen y que la historia recuerde este día como el momento que elegimos la libertad sobre la tiranía. César, la iniquidad de tus enemigos es clara. La voluntad divina te llama. Vayamos a donde nos llaman los prodigios de los dioses y la iniquidad de nuestros enemigos. La suerte está echada. La suerte está echada.